Así que vamos a ver, hay 500, 500 señores para el Cuyoso Y si no, hay 200, nada más para el Cuyoso Ahí está señores y señores, ahí tienen que tomar la apuesta ¡Vámonos a contigo! El encuentro inicia señores y señores Inicia el partido, es por el equipo del Flaco Allá le están probando el Espérico, le estaban probando el Espérico Vamos a ver, dos puntos Hay 500 y 200 y nada 3 puntos, señores, con el equipo del Cuyoso 3 a 2 el marcador Allá José, con que a este proche Allá se juega, se juega limpio Se juega por amor al comporte Con la limpieza que debe ser Ahí están dos puntos más Allá Chaco, no hay nadie Chaco No agarró nadie, los 500 Chaco Aquí los tengo Una finta de 2, 5 Este chamaco que pega la carrera y consigue dos más Dos más para el equipo de Cuyoso No hay, no hubo quien lo agarró, no hubo, no hubo Allá se fue el Oso Lo bueno que está joven Allá se fue el Oso para el amigo Chaco No hay, no hay, no hay nadie Chaco No hay, aquí están los 500 barras Y el Espérico es para Oscar El balón, Quince, para Oso Oso con el balón Allá nuevamente El Espérico Para José Alquince ¡Tres puntos! Ganando el equipo del Flaco Con Defeb hasta el momento Siete a cinco Y Cuyoso Con el balón Es para el equipo del Flaco Dán que conozcan Se escapa el Espérico Largo, Largo, Largo Largo, Largo el pase Nuevamente el equipo de Cuyoso Algo en cinco El ciclo al once El once En su lanzamiento lo consigue Es para el amigo José Allá con el diez El diez ¿Por qué? ¿Por quince? Quince Quince, trece El trece Le está poniendo Se escapa el número cinco Bien Por lo que vio Allá amigo Oscar Ahí está El patado del encuentro Siete, siete Hasta el momento Y se viene Nada Entre las nueve Es por el número Quince Nada Ahora En manos del equipo De Cuyoso Algo en cinco Este Regresa Al once Al once Para Margaro Cerca nada más El número siete Con el balón todavía El equipo rojo El equipo de Cuyoso Ya ahí está en el cimiento Tampoco consigue ¿Para quién? El balón es para el quince El quince Desde tres Cerca nada más Cerca, cerca La bala Para el equipo De Tampoco tepec El número cinco También efectúa su lanzamiento Sin embargo Está en el intento Nada más José José El número diez Al tercer El número diez Con el balón Es para Oscar Oscar En los siguientes partidos Los siguientes partidos son Osos de Gojopan Contra ruas Para sacar Al campeón Parador Luego se viene El equipo de Chaquito Los seguidos de Edna Postigando contra el cante Y el equipo de Pedonillos Contra Los rojos Así que ahí están los partidos Señores Después de este Buen encuentro Se vienen Osos de Gojopan Contra ruas Ahí está Únicamente En los lanzamientos En los intentos Con los dos equipos Ahí está El oso Dos puntos El equipo Regulado Ahí está El nuevo equipo Se hará Allá Cuidado Con el chato ¿Dónde la vayan A tirar? Ahí vemos El equipo de TACO También Allá Oscar ¿Por quién? Para Osiel Haciendo Haciendo Ahí está La firma La casa Con tres puntotes Allá cierren El cordón Que ya ha sufrido ¿Cómo lo van a hacer? Con el espíritu El equipo de Saludos a Mr. Pet y sus tradiciones de parte de Santa María Asunción Siempre Siempre Bien recibidos ¿Vale? Vamos Los sigo compas Ahí estoy Ah, está bien ¿Viste? Listo ¿Viste todos los bravos de esto? ¿Viste todo esto? ¿Viste todo esto? ¿Viste todo esto? ¿Viste todo esto? El número quince El quince Y el partido está Dieciséis A ocho El equipo de El equipo de El equipo de Abajo del campeón Es para el número Once 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 No conci Es para 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 El oso El oso Con el esférico Para José 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 Allá buscando Calvando la jugada ¿A quién? Para José ¡Ey! José Le puso La tamadera Suspente el esférico Y alento señores Dieciséis 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 El equipo de 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 La tamadera Para ¿A quién? Para La tamadera Así que El marcador Está Dieciocho Dieciséis Dieciocho Dieciséis Favoreciendo Al equipo El equipo de La tamadera Y se viene El partido Por el pase A la final Allá no El equipo de La tamadera La tamadera La tamadera ahí está, número 13 para el chaca, el chaca 13, 13, a ver quién y es el tío número 15, Oscar que lo corta el tío allá el equipo de Intuoso Intuoso con el balón Intuoso con el esférico allá Renato construyendo el equipo de Intuoso se viene el lanzamiento de Tresco allá de Tres cerca de Navarra sigue siendo sigue siendo el balón para el equipo de Intuoso el número 5 el 5 para Margaro cerca, es por el número 7 el 11, el 11 ya no quieren entrar los balones se viene, se viene la final digo perdón para sacar al campeón ganador señores es para el equipo de Intuoso Intuoso con el balón balón 11 dos puntos 20 a 12 el marcador Oscar conduciendo el 11 Oso con el esférico el 11 el 11 el 11 el 11 para quien para este jovencito es para Oscar ahora 11 al 13 lastima buen tiempo fuera para el equipo de Intuoso ¿qué se puede hacer? Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!